Hoy me fui de compras a una dietética El dinero que tiene Barton es inacabable Y el tiempo que tiene Barton es inagustable Por trabajar tantos feriados, sincero Y las ganas también ¿Qué fue a comprar? Seré curiosa No, que fue a comprar... ¿Qué fui a comprar y con qué volví? Sería la... Usted le encaja en cualquier cosa, sincero Porque he descubierto que muchas de las cosas que se venden en dietéticas No, muchas, no, todas Son horribles, son las porquerías No, no iba a decir eso, señor Son... no las sé nombrar, entonces digo, eso No tienen nombres, son asquerosas Y los nombres son deceptivos Claro, totalmente ¿Qué sé yo? Anacagüita ¿Quién se va a incorporar a algo que se llame así? Bueno Hay mucho polvo, digamos Cosas como de polvo Polvo de la Madre Celestina O de Perlimpimpin Polvo y grano Podremos decirlo Más grano enamorado Sí Es más, si tuviera una dietética La llamaría polvo y grano Usted va camino de tener una dietética ¿Sabe cómo? Yo lo veo el año que viene Que es un año Al menos problemático Para nosotros Cuanto menos ¿Quién sabe si viene el año que viene? Venir viene, de algún modo Sí, bueno, pero... Por si acaso... Yo no sé lo que haré Y usted, Dorio, tampoco Menos Pero a este lo veo Con una dietética barta ¿Sabés cómo la veo? Ahí con un cajón de berenjena Polvo y grano Todo para el sano Polvo y grano Sí Entonces, ¿qué es eso? Polvo Si usted pregunta Pregunta lo que es ¿Qué es eso? Pregunta Ahí está La explicación Cualquier cosa le pueden decir Que da igual Sí Pero es raro que le empiezan a decir Las propiedades O nutritivas Que no ocurre con otros productos Usted dice ¿Qué es eso? Le dicen un pollo Sí Le dicen un pollo No le dicen Es para... Pero es que uno Se supone que las propiedades del pollo Las sabe Es más Alguien que pregunte Viendo un pollo ¿Qué es? Ya está un poco mal Claro Y si después de que se le dice un pollo Insiste en saber las propiedades Aunque a mí sería bastante difícil Indicar cuáles son las propiedades de un pollo Sí Una gran Es un animal Que si usted le corta la cabeza Sigue corriendo Tiene alas y no vuela No, pero ocurre con los cortes de carne Si yo le pongo cortes de carne aquí ¿Cómo va a poner aquí cortes de carne? Traje un bolso Lo único que pasa ahí en este programa Es que usted ponga delante de nosotros Cortes de carne ¿Qué es esto? No pasó Azotillo le digo yo No, usted no reconocería cada corte No, claro que no Y si es de novillo, si es de ternera Bueno, lo mismo Con las cosas estéticas Que por lo general se venden sueltas Hay muy poca manufactura industrial Se venden sueltas y manoseadas Sí En general manoseadas por la gente que las devuelve Que se arrepiente ¿Por qué es esto? No, no, dice no lo voy a llevar Y el tipo lo vuelve Adentro del cajón melancólicamente Y además que entra mucho Porque uno dice Y sale poco Sí, sí, sí Ya le pasó Una persona ¿Cuánto serían? ¿Cien gramos o un kilo? Claro De trigo Burgol Claro, usted debe cien gramos Sin pila Nunca llega a los cien No termina Porque es así ¿Y si qué hago con esto? Si la comida lleva veinte gramos Hace cinco comidas Y la señora Muy bien Imagina al marido Haciendo la misma pregunta que ella ¿Qué es esto? Pero ojo Que usted puede descubrir un mundo Sí, un mundo espantoso Sí El inframundo Por ejemplo El trigo Burgol ¿Para qué lo usa? No sé, señor Lo puede usar como guarnición Reemplaza al carísimo couscous Uff Íramos tan pobres Porque quiere reemplazar algo que no uso Es la historia del mercado Usted va a comer, pongamos, comida oriental Uruguayo Sí, un franfute Y le dan cordero con couscous Bueno, es un plato caro ese Acá Sí, en Argentina Es un plato caro Entonces eso lo puede reemplazar con el trigo Burgol Pero que le entre un montón No, pero las dietéticas están destinadas más bien A personas que quieren mejorar su alimentación Sí, mucho libre de gluten, todo Claro, libre de gluten Sin grasas trans ¿Cómo? Sin grasas trans ¿Qué sentido? ¿Qué es eso? Vamos ¿Sin grasa qué? Trans ¿O el tipo se llama así? No, señor Trans presentable No tiene grasas saturadas ¿Vio la grasa saturada? No Bueno ¿Será negociado? Una grasa saturada Además de grasa es saturada Es grasa y otra vez grasa y otra vez grasa Sí Sí Frita y refrita Como cuando usa el aceite Como un bizcocho, dos veces cocido Muy bien Como cuando usa el aceite muchas veces Bueno, el aceite se usa muchas veces ¿Cuántas? 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 Un tazón de aceite de 1936 Donde sobrenadan migajas de milanesas añejas Un cachito de perejil del 41 Cae al fondo el pan rallado de la milanesa Ah, tiene Se necesita Y el corcho que flota Para algo hay que ponerle un corcho Bueno También puede comprar todo lo que es escamoso En la... El pescado, por ejemplo No, pescado no Las sirenas Bueno, algas sí Algo Las algas no son pescados No, pero es escamoso Se lo venden todo triturado No le contesto, sí Usted no le venden el alga así en una planta, en una maceta A él no se la venden de ninguna manera, le aseguro Se la venden disecada En láminas Disecada encima No me imagino a mí entrando, cerrando la puerta y diciendo Algas disecadas Uno llega a la casa y no sabe si es para comer o para embolicar Volver el cuaderno de los pibes, pues igual No, y hay variedad de algas Ahí sí que no sé distinguir Si no Una de otra ¿Y para qué hay variedad de algas? Conociste una No sé Como si hubiera variedad de caspa Por un escamoso Y también, da la impresión que eso tampoco pesa No, las algas no tienen peso Ese es el problema que tenemos para venderlas Bueno, pero algo pesa Sí, pero tampoco que... No se mide ¿Cuánto entra? Yo tengo que llevar 100 gramos Bueno, es la producción anual de los Estados Unidos No Se la guardan en unos sobres Y claro Sí, sí En esos sobres ¿Vieron que ahora hay unos sobres herméticos que tienen un cierre? En el correo, sí No, que es una marca Tiene una marca que empieza con cesta Sí Que usted lo cierra herméticamente Lo único que me falta Que se vengan a quejar en la radio Lo cobraban cuando hacen los chicos No, a ver si piensan que yo tengo anunciantes propios Ya lo saben, Barton Bueno, ahí en esos... Sí En esos... No En esos sobres En esos sobres Sí En esos sobres Guarda las algas Guarda... ¿Qué más? Hojas Son prácticos, eh Son muy prácticos Sí, sí Si no, ¿dónde guardaría uno las algas? Porque para los que usan pocas cantidades Por ejemplo, los hongos O el polvo de hongos El hongo molido Sí, sí Lo puede guardar también ahí Y usted no... ¿Cuántos hongos consume por día? Depende Por eso Consume un poco Una cantidad Y lo que le sobra Lo guarda Bien hecho Claro, no lo voy a tirar Claro Pero A resguardo de la humedad Que no le salga hongos Los niños Bueno Todo eso adentro de este sobre Hermes Bueno, ¿a dónde quiere llegar finalmente? Porque ya me tiene a... Vámonos de acá, sí La cantidad de cosas que hay que Que no se saben los nombres de las cosas Yo le traigo 10 productos aquí Sí Y usted no los puede nombrar Ni saber cómo se come Tampoco le interesa Claro Digo, no, no La queja no La sorpresa La sorpresa De que hay allí un mundo por descubrir Yo le digo No Subestimaba Hay un mundo por abolir ¿A usted qué le molesta? No me molesta nada Si quiere me molesta Que se lo pongan con la pala Porque Dios que estaba Ah, no Me gusta Eso es lindo Eso tiene su encanto A veces voy a comprar orejones Es uno de los productos Más prescindibles de este universo Nada más porque para ver Cómo el tipo mete la pala Y entonces un lagrimón me cae Me acuerdo de mi infancia Y sí, me voy Antes que el tipo termine Pero media vuelta Y salgo corriendo Y lo dejo Hablando solo Llenando de orejones Una bolsita de papel Bueno, no se emocione Ah, el orejón Tomar un orejón Y pegarle un Tarascón Y comérselo Es Es horrible No, porque a usted No, no A usted le han dado Un mal orejón No, no Usted comió uno duro ¿Era duro? No importa Un chicle usado No es duro ni blando Es como comerse una oreja Efectivamente Una oreja en caica Es un chicle usado Pero sin gusto No, señor La fruta Así concentrada Se ruina Sí, sí Y para qué Bueno, buenas tardes Buenas tardes Bien Y es la manera que usted tiene Por ejemplo De llevar frutas Sin que se le pudre Y se le abomben Sí, ya vienen podridas Se lo lleva a su trabajo Buenas tardes Soy una señora Que vino acá al barrio Y me dijeron Sí Me dijeron Que esta dietética ¿Qué? Nada Que existía esta dietética Bueno, por eso tiene Y quiero saber ¿Qué productos tiene Más que nada Así de cabra ¿Queso de cabra? Queso de cabra ¿Tienen quesillo de cabra? Sí, tengo Ay, bueno Deme Libre de gluten No Dios me libre Quiero quesillo de cabra ¿Tiene queso Hecho por los monjes? ¿Por qué monje Quiere que se lo haga? Monje Que hayan hecho voto de silencio Porque me dijeron Que ese queso es el mejor Sí, es verdad lo que le dijeron Porque cuando el monje se pone a hablar Ya el queso se resiente Se corta Ese, ahora no Todavía no me entró Y bueno, ya Siga probando Bueno Avíseme cuando le entre Yo le voy a dar mi número Pero lo que tengo Sí Del mismo monasterio Del mismo monasterio El monasterio me dijeron que tiene una parte silenciosa Como las bibliotecas de la facultad de derechos Sí La silenciosa y la parlante Sí Ojo, porque a veces te encaja en el queso El queso de la parlante Y ese no Ese no lo quiero Quiero el queso del ala silenciosa Bueno, ese sí lo tiene que esperar Sí tengo la ciruela de la silenciosa La ciruela disecada Pero la ciruela se diseca sola Aunque le hable Sí No importa si habla Si usted no habla o si habla En cambio el queso Si usted empieza a hablar Deja de Bajar Deja de revolver Esas personas que Dicen algo Y ahí paró Ah no En cambio el silencioso Le sigue dando Le sigue dando Y el queso se hace parejo Se hace parejo Es un queso Muy blanco Sí Y nada más Y muy parejo Es muy requesón Muy recién hecho Termina de hacerse el queso Y ya sale el tipo en bicicleta Para el pueblo Y sí, porque son productos frescos Artesanales Todo hecho con las manos No No Dan vuelta la leche Así le empiezan Sí, con la mano No es una máquina No, no Con un palo Señor Bueno, sí Agarra un palo El tipo Ordeña la boca Agarra un palo Y en silencio ¿Y el palo con qué lo agarra? Con la mano, señor Sí, bueno Aquí vamos Y la máquina también El botón de la máquina Con qué lo aprieta Con el palo O con qué lo aprieta Hay gente para todo Bueno Hay un momento en que todos se miran Y hacen así No dicen Sí, ya estará hecho No No Hacen así Y van al pueblo Incluso un poquito antes de que esté hecho el queso ¿Por qué? Se entiende que en la bicicleta o en el galope Como antiguamente los búlgaros ataban Odres Los odres de leche Sí A sus propias piernas Sí, señor O a veces a los caballos Y entonces En el andar Iban hasta Luján, por ejemplo Hacer una promesa Claro Y ahora Salían con los odres de leche Entre los muslos Sí Y a la vuelta Tenían queso Ay, señor Tráigame las algas Bulgaria También había de eso Imagínense Sin embargo aquí En Polvos y Granos Sí Nos piden muchas cosas libres de lactosa ¿De quién? ¿De quién? De lactosa ¿Quién es? Una A La lactosa Los chinos No, es la Los chinos son Claro Los chinos rechazan la lactosa Por eso usted no va a encontrar en los supermercados chinos Muchas cosas Muchos flanes Claro, no Si no está libre de lactosa De leche deslactosada Claro Que casi es agua Que es la famosa agua Que nos venden los lecheros tradicionales Con el chino, sí Pero entonces llevan otros productos Para reemplazar y eso Y que den cuerpo como el almidón de maíz Todos, harinas de toda índole Almidón para los guardapolvos de los niños, ¿no? Para los puestos de las camisas de los funcionarios Para hacer cuajar comidas ¿Para qué? Hacer cuajar comidas Por ejemplo, salsas ¿Para qué hace cuajar la comida usted, señora? Para que Para que tenga consistencia Ah, porque usted es como mi madre Que hacía unos guisos Eran sopas Ah, claro, no Y fue el chino Y entonces decía yo Hay sopa, otra vez Es guiso, me decía Hoy es guiso Entonces con ese producto Sí Aguisaba las sopas Algo así Tiene muchas maneras de hacer Cohesionar los ingredientes Sí, claro Lástima, ha llegado tarde Bueno ¿Y comida para seres humanos? ¿No venden aquí nada? ¿Perdón? ¿Comida para qué? Para seres humanos Onda, por ejemplo, milanesa Está ¿Tenemos milanesa de soja? No nos entendimos Vamos de nuevo Tenemos tofu ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién de ustedes? Tofu Se llama así Yo lo estoy tratando bien, caballero Discúlpeme Usted va y lo pide así ¿Estamos? Sí, sí, yo lo tengo No, no, digo por qué Y ya van a saber qué darles Usted no tiene que dar Un contexto Yo entro, diría, mente ¿Cómo tengo que decir? Dígalo ¿En qué tono? ¿En qué tono? ¿Por quién pregunto? Levantando la cejita Directamente lo dice Sí, aquí digo buenas tardes Bueno ¿Qué quiere? Tofu Perfecto Y se lo dan O se la dan No sé si es femenino o masculino Porque es tofu Tofu o lo que sea Y tampoco si es vegetal, animal o... Bueno, me tengo que ir, mire ¿A dónde? A cenar, seguro Y si no, no llevo nada ¿Arvejas partidas tiene? Pero eso, ¿qué dietética? ¿Arvejas partidas? ¿En las almacenes? ¿En las almacenes? No, bueno Hace 100 años Más viejo que la civilización Acá también Acá es suelto Todas las negumbres Porotos de los que quieran Porotos ¿Y qué diferencia hay entre el poroto de la dietética Y el proto así de...? Acá lo toca Ah, y allá es al revés Claro Lo elige Pueden elegir los payares ¿Cómo se llama? El negro ¿El negro o dolina? ¿El poroto negro? No, el negro ¡Aduki! Sí, así ¿Es así? No ¿Cómo es? Sudoku ¿Cómo? Sudoku ¿Aduki? Sí Estaba bien entonces ¿Y Abas? No, porotos santarines ¿Tiene porotos santarines? Ah Los porotos mexicanos Otra vez Una vez se lo nombré en este programa Y nadie ¿Hay algún mexicano hoy aquí? Nadie conoce los porotos saltarines Tofu Es hermoso Uno pone la palma así Claro, y porotos saltas Por un pequeño insecto que tiene dentro Un pequeño gusano Pero es muy buscado Buenas tardes Buenas tardes Me dio que hoy estrenó un tono nuevo Sí Pinche cabrón vendedor No, esos productos no tenemos Tenemos todos de la Argentina Y algunos de Indonesia Pero no Ah, de Indonesia me interesa mucho Muy lejos o de acá Por ejemplo, ¿qué producto de Indonesia? De Indonesia estamos trayendo Bueno, algas traemos de todo Otra vez Las algas son marinas El mar es... Es todo Claro No, hay algas también de río, señor Hay algas de aguador Bueno, los ríos son ríos En Indonesia Y en Rusia Y tofu tenemos de Indonesia Y no tiene productos rusos Por ejemplo, a mí me interesa mucho el caviar Ah Ah, el caviar El caviar Y su hijo El esturion No, mire Aquí no trabajamos con animales ¿Cómo no trabajan con animales? Vamos, señor ¿Cómo? A confesión de partes Ni ningún producto derivado de ellos ¿Cómo? Que no se hagas que son Que no se hagas ¿Son vegetales o animales? Son vegetales ¿Estás seguro? Parecen Sí, son plantitas Porque yo estuve en un congreso hace poco Acerca de... El tema era Pongámonos de acuerdo No terminó el congreso Sigue la semana que viene Qué lindo Y a ver si las algas eran finalmente animales o vegetales No, yo le... Hicimos una declaración conjunta Dos Dos En mayoritaria y otra... En minoría En despacho de minoría La mayoritaria que fue que eran vegetales Que eran vegetales Y la... En despacho de minoría Que no Claro Y... Un tercer despacho Que no se sabe No sabe, no contesta, no le importa ¿Y entonces qué? No, entonces le pregunto a usted No, yo le... Estoy a favor de la mayoría Pero no, en la dietética yo he visto cosas animales Pero si el señor acaba de hablar Como si los huevos... Ay, perdón No, 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 no ¿Cómo? ¿Usted es vegetariano tipo ovolacto? Sí ¿Ovolacto? Sí, sí Ovolacto Acá tenemos productos ovolacto Pero los huevos son de la granja Porque el señor del frente de la granja Me dijo Pongámonos de acuerdo Sí En el Congreso Los huevos De este lado Ajá Todo lo que sea Sí Sí, sí Sí, sí Se entiende Del otro Sí Entonces yo No quiero invadirlo Y por lo tanto huevos acá Pero son huevas, señor Las de Javier Perdóneme ¿Son huevas de lombo? Sí, son huevas de huevas Huevos, lo que fuere Pero no Además es muy difícil No me alcanzan las heladas Las heladeras Acá tengo que eso Hay que conservarlo ¿Qué son chiquitos los huevos esos? No, señor Y son productos muy caros Este barrio no da para eso El mercado Ah La gente no come caviar En este barrio Vienen de Llevan las lentejas Para un guiso Algún que otro tofu Pero ¿Qué barrio es este? Recoleta Bien, gracias Ah Bueno Eh Entonces Dulce membrillo ¿Tiene? Sí, tengo ¿Y qué diferencia tiene este dulce membrillo con el común, digamos? Este también viene de la silenciosa Ah, sí Lo Lo elaboran Sí, claro Sí, sí Los mismos monjes vio los del queso Sí, sí Con la otra mano Ahora entiendo Y allí el famoso postre El monje El monje Todos conocemos Claro, el queso y dulce Sí, señor Con una mano el queso y con la otra el membrillo Sí, señor Viene todo también de ese monasterio Bueno, y Usted igual puede hacer pedido A domicilio Yo se lo llevo Y para qué vine hasta acá Bueno, pero Vengo hasta acá, me voy Y después tengo que esperar que usted llegue No, pero digo Si usted pide Sí, clase de estúpido se cree que eso Pero señor Usted pide Un kilo de orejones No pide un kilo de orejones Quiero queso y dulce No quiero orejones, señor Él dice porque le da vergüenza a la gente salir de acá con cosas, ¿no? Claro No, señor No, lo cargan Ahí pide Ahí pide que se sientan enfrente Y cuando te ven salir con un paquete Se tiran cosas ¿Qué hace eso? ¿Volacto? ¡Tarado! ¡Tofu! ¡Infeliz! ¡Tofu! Puede llevar jalea real ¡Oh! Sí Es verdad que rejuvenece la jalea Bueno ¿Cuántos años puede rejuvenecer de acá hasta el sábado? No, señor Nada ¿Cómo que no? Porque tengo que salir con una mina el sábado Y es una cita ciega Por teléfono Le dije que tenía 26 Bueno, no, señor No le va a hacer ese efecto Esto es un antioxidante Pero él no está oxidado No, no estoy oxidado Estoy viejo Es el auto Pero uno se va oxidando El cuerpo ¿En serio? ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire, mire! Acá Hay que ponerle... Sí, me tiene que rascar con una escofina Además esto no es inmediato Usted tiene que hacer Ir consumiendo jalea real Hasta que envejece Pocas tantidades Sí, ahora me lo dice ¡Qué panzada! Dos kilos la familia al día La gente no sabe Pero es cierto Un día me regalaron Estábamos en Mar del Plata Y un tipo me regaló un tarro de jalea real Así grandote Dice, mire, esto es muy bueno ¿Qué es eso? Y me parábamos en un hotel Y... Entonces al otro día Traen el desayuno Y digo Sí, trae el frasco ese De la miel De la miel que me regalaron Y a Abril Empecé a meter a las tostadas Me comí un montón De jalea real Es media cucharadita Me enteré después De cinco o seis días Ladando en el club de marco Pero usted no sabe Estaba que me moría Iba a jugar a la pelota Y no sabía que me pasaba Claro Estaba pero Fusilado Y entonces Digo, che, qué mal me siento No sé qué me pasa Mejor voy a comer un poco más De jalea real Hasta que uno me avisó Dice ¿Y cuánto te comiste? Eh, no sé Ya había bajado el frasco No, dice Es una cucharadita Pero ya lejos Lo dijo el tipo Por si el caso Dios mío No, eso es peligroso Bueno Muchas gracias Bueno, por favor Me voy a retirar Me voy a retirar Porque sabe qué Tengo que leer Los mensajes acá De los oyentes Muy lindos productos Sí Muy lindos Sí, sí Que sea con suerte Las semillas de cajú Tiene Sí, tenemos todo eso también Las castañas Las castañas A la hora del vermú A la hora del vermú Hacen bien a la salud Las castañas de cajú ¿No la conocen la canción? La canción del andrú Casualmente Mirá Se escapó Se escapó Era algo así, mirá A la hora del vermú A la hora del vermú Hacen bien a la salud La campaña de cajú A la hora del vermú A la hora del vermú Hacen bien a la salud La campaña de cajú Se te nota lo con el ex Ijetus 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 A la hora del vermú 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 Gracias.